Oh, bonito, tu cucu, oh, oh, relleguito y suavecito Zampate y él, zampate y él, zampate y él Se acerca el fin de semana y me quiere A ti sé, ni de tu pica, ni Cholón, ni tampoco Mara Por mis penas corre sangre tarahumara Desde la frontera que mi música no para en la ciudad Más importante te lo digo, es Ciudad Juárez Las dunas de San... Y a bailar, el chilito piquín con... ¡Los caporales de Chihuahua! ¡Sí, sí, sí! Saludos, japonés fans Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube Los Caporales de Chihuahua Oficial Muchas gracias por su apoyo y échale gana a mis caporales ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!